Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez me encuentro en Choloma la ciudad de las maquilas Bueno amigos ya son las 7 de la mañana yo ya ando caminando por los lugares de Choloma bueno en este lugar yo me iba a encontrar con lo que es Ariel Mendoza del canal un loco viajero catracho pero me estaba comunicando con él y me ha dicho que ha amanecido algo mal de salud y no sé si sea posible que podamos grabar juntos pero miren dónde estoy este es un bello parque que está bueno a la orilla del puente del kilómetro y tenemos un río que me estaban diciendo que este cuando estaban las inundaciones del huracán Eta y Ota pues la voy a llegar hasta aquí donde estoy yo en la zona norte de Honduras algo que sí marcó trágicamente fue lo del huracán Eta y Ota como les mencioné pues el huracán inundo toda esta zona pero aquí llegó hasta este punto hasta este borde donde yo estoy parado dice que lograban ver cómo pasaban todo el agua por todo eso totalmente inundado pero pasaba con una gran corriente de agua que incluso pasaban árboles completos por aquí y miren miren allá están unas personas que están lavando en el río Choloma es un municipio que pertenece al departamento de cortés es el tercer municipio más poblado de todo honduras bueno amigos esta vez me he venido a Choloma andaba buscando un amigo que también hace contenidos similar al mío así en youtube pero creo que no va a ser posible ya que él se encuentra mal de salud así que no vamos a poder vernos pero de igual manera le voy a estar dejando en la descripción el link del canal de él este pequeño kiosco que ven en la parte de atrás pues es un reconocimiento para las primeras personas que ayudan a formar lo que es este parque Choloma siempre ha sido el puente que une san pedrosula con puerto cortés de igual manera así lo fue cuando estaban los que son las vías ferroviarias que vamos a ver aquí enfrente miren amigos aquí tenemos uno de los vagones con los que se transportaba el banano esto como sus vías comprendían desde lo que es tela les mostré en uno de los vídeos anteriores estas vías aquí están pasando ya están perdiendo un poco pero aún siguen aquí porque es un delito tener una de éstas están siendo hay una ley que protege esta vía entonces no se las pueden robar de igual manera como les he mostrado en lo que es tela tenía su estación ferroviaria también san pedrosula miren Choloma también tiene su estación ferroviaria miren amigos esta es la estación de ferrocarril de Choloma que fue fundada en el año de 1946 y por ser propiedad del estado está pues en los tiempos que estuvo cerrada la han usado actualmente como un telecentro de la universidad nacional autónoma de honduras y miren lo que está aquí es el app esta ya es la locomotora principal esta es la que jalaba los vagones este si tiene motor a diferencia de los demás que solamente era para transporte miren ahí podemos ver su ventiladora mire que inmensa miren amigo cerca de esta locomotora un poquito más adelante vamos a encontrar una pequeña cabina este sería una pequeña locomotora porque miren esta no solamente es un vagón no es algo que tendrían que remolcar sino que también ella cuenta con un motor ella va a perder pero cuenta con un motor que seguramente es gasolina es de cuatro cilindros miren su pequeña ventiladora algo destrozada le han intentado hacer unos pequeños daños y mire tiene su transmisión que es estándar no puedo saber de cuántos de cuántos cambios de cuántos engranes son pero miren su diferencial es una belleza de máquina miren amigos estoy aquí en la estación de bomberos de choloma aquí a este lado hay algo que sí me encantó ver pero voy a mostrar en este momento y es que miren algo que a mí me encanta de ver de un lugar son las artes que logran hacer y miren esto miren qué hermosura pues la pintura está súper hermosa lamentablemente el sol le pega directamente y la ha deteriorado pero miren qué belleza de pintura y miren amigo en frente de aquí de la estación de bomberos pues tenemos esta cuadra que es un mercado completo toda la cuadra es un mercado y vamos a dar un paseo adentro de ella miren amigo ahorita cabe pasar por el mercado el que les acabo de mencionar que es una cuadra completa y está llena de pasillos mire que le voy a confesar que yo en un momento sentí que estaba perdido digo yo creo que me metí en un lugar donde no debía pero no es así ese está lleno de pasillos y cuenta con muchos locales de diferentes diferentes ventas en como pudieron ver pues yo en mi parte observe que habían venta de ropa juguetes hay carnicería lácteos hay de todo un poco incluso vi que habían puestos de comida ahí venden comida cocina e incluso vi que estaban cocinando unas unas sopas que seguramente están súper geniales yo lo me cuenta con una muy buena economía eso se debe a las grandes empresas que mueven en este lugar la gran cantidad de empresas también por el gran comercio que se mueve en este lugar como les mencioné también es yo lo más sirve de puente de lo que es la ciudad de san pedro a puerto cortés así que por esa razón ustedes van a ver lo que es mucho equipo pesado en este lugar este es el tercer municipio más poblado de honduras en lo personal ya que yo estuve viviendo por un tiempo aquí algo que noté es que la mayor parte de las personas de aquí no son cholomeñas yo cuando estuve trabajando haciendo amistades en este lugar pues encontrar a muchas personas de otros lugares como atlántida como hay agua la paz santa bárbara lloro muchos lugares incluso hasta de francisco morazán aquí hay empresas bastante grandes está como esta que es una arrocera y bueno algo que yo había visto desde antes es que en este lugar había un terreno muy grande donde habían unas avestruces que quería venir a grabar y ahora me sorprende de que es tan bueno miren ya no vamos a poder ver las avestruces que estaban en este lugar miren amigos aquí tenemos una de las famosas maquilas es la maquila de las moras y aquí pues al otro lado vamos a tener lo que es el mall las américas bueno de como yo recuerdo el mall de cuando vivía acá había una entrada en este lugar debajo de este reloj que bueno este reloj está en funcionamiento si ustedes pueden ver está indicando la hora exacta de este momento y aquí era su entrada hoy ya se ha cancelado y su entrada está por el lado de allá así que vamos a ir por ese lugar miren amigos aquí está la maquila las moras otra vez un amigo me estaba diciendo que grande esa maquila pero en realidad esta más bien es pequeña comparada con otras así como la de gildan rionance que esa realmente es inmensa se necesita un bus para andar en la parte de adentro bueno yo quería ir a grabar lo que es el mall las américas grabaron un poco de lo como es por dentro pero recuerden que es una empresa privada y necesito un permiso especial para poder grabar en ese lugar así que me han llamado la atención y no he podido grabar bueno amigos no pudimos grabar con lo que es el loco viajero catracho estuve en contacto con él y realmente no pudo venir pero vamos a estar pendientes para que así participemos en otro vídeo y bueno este vídeo ha llegado a su final espero les haya gustado denle pulgar arriba que eso me va a estar ayudando enormemente comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios y hasta la próxima chao chao chau